¡Hola a todos chicos! Bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Karol para los que no me conocen y arranquemos ya con esa intro. No voy a mentir, hoy es un video raro porque no sé qué va a salir de todo esto. Realmente, en serio, no sé qué esperar. Hoy estaba pelotudeando en Instagram como todos los días de mi vida y yo sigo a la cuenta oficial de Oreo y me salió como una historia de Oreo. Decía que habían sacado como un sistema donde vos podías armar tu Oreo. De hecho, te mostraba como que podías elegir el color del relleno, podías elegir cómo bañar la galletita, o sea, qué chocolate. Si le querías poner granas de colores, se supone que hasta podés imprimir una foto. Es una locura. Así que dije, ¿por qué no ponerlo a prueba? Vamos a entrar a la página de Oreo y vamos a armar nuestra Oreo. Tipo, vamos a hacer alguna creación, a ver qué es lo que llega. Tipo, quiero ver qué es lo que llega. A ver cuánto sale también porque no había precios en el costo de Instagram. Así que seguramente esto va a salir un riñón y medio. Tipo, ya me lo veo venir. Y antes que nada, quiero avisar que este video no está esponsoreado por Oreo. Por las dudas. Que surjan dudas porque parecería, pero no. Obviamente, si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte. A dejarle un like si es la primera vez que escuchás que Oreo te deja armar tu propia Oreo. ¿Cómo no se les ocurrió antes? Me parece hermosa la idea. Hasta que vea el precio. Yo sigo insistiendo con el precio, pero es que... Chicos, yo compré unas Oreo rosas que vinieron de Corea que me salieron un riñón y medio. Esto seguramente va a ser igual. Me están dejando imprimir una foto, ¿entienden? Según el anuncio. Todavía no entré a la página. Eso no puede ser barato esto. Se llama Oreo ID. Vamos a usar nuestra galletita Oreo. ¿Ven que hay imágenes? Como que vos podés imprimir tu foto. Me imagino que esto es re divertido si tenés que hacerle un regalo a alguien. Entonces, me parece súper divertido. A ver. Scroll down to discover. ¡Ah! ¿No ves que te han elegido el relleno? Esto es lo más. Vamos a hacer nuestras galletitas. Voy a entrar ahí. ¡Ay, qué divertido! Just the cream color. No, vamos a hacerlo a lo grande. ¡Ay, qué relleno! El rosa. Obviamente, ya lo sabemos. Me lo dije 30.500 veces. El rosa. Es que ahora el purple también. ¿Tipo el violeta? No puedo creer que podés elegir cualquier color. Me parece hermosa la idea. Esperen. Yo voy a ir con rosa. ¿Qué más tenemos? A ver. Deep. Chocolate. ¿No? O chocolate blanco. ¡Ay, chicos! Son muchas decisiones. No sé qué hacer. O sea, en tema de sabor. En tema de estética creo que quedan más lindas blancas. Pero vamos a ir con chocolate con leche. Sprinkles. Que son las granas de colores. ¡Ay! Te muestra cómo quedan. ¡I want sprinkles only! ¿Te la llenas de grana? No. Yo le quiero poner la foto. A ver si quiero... ¡Ah! Te podés elegir varios colores. Esto es re divertido. ¿Más colores? ¡Sí! Puedes elegir un montón. ¿Te cobrarán más? Pongo todos los colores. Es demasiado, ¿no? Me puedo pasar horas diseñando una Oreo de porquería. ¿Entienden? Ahora photo or design. ¿Y esto qué es lo que cambia? Ah, le podés poner el fondo de colores. Chicos, todo pensaron. Todo. ¿Qué? Pero lo que no entiendo. ¿Este es una Oreo normal o va a ser una Oreo tipo gigante? Porque es que no entiendo cómo esto va a entrar en una Oreo. La Oreo es así de chiquitita. Voy a poner mi foto de mi canal. La cagamos. Tengo en la casa. 30.000 años más tarde. ¿Me la subió? Me la subió como granulada igual. ¿Podemos agregar un texto? ¿Ven qué? Este va a ser mi autorregalo por Vlogmas. No, es que la voy a cagar. No le voy a poner texto porque claramente, miren. Si pongo cualquier cosa, aparece justo arriba de la foto. Queda horrible, en mi opinión. Volver a la parte de las sprinkles. Ay, se las puedo cambiar. Le saco el azul. Y le pongo las amarillas. Está yendo la mano, ¿no? Es que no sé cuándo parar. Esto me pasa siempre. No sé cuándo parar. Y es un problema. Tienes que saber cuántos salen. Ya estoy lista. Decime. ¿2 libras? Ah, no. Pero hay que pedir 20. ¿Eso es una Oreo o eso es...? ¿Qué es eso? ¿Eso es una torta? No entiendo. ¿Cuántas tengo que pedir? Chicos, estoy confundida. Como que todas te dicen... Una caja de 12 sale 30 dólares. Para Estados Unidos. ¿Habrá en Inglaterra? Por ejemplo, si me pido esto... ¡50 dólares! ¡50 dólares! O sea, me tengo que pedir... Realmente me tengo que pedir 20 galletitas. Lo más barato que podés comprar sale 30 dólares. Eso es lo más barato. Y es la caja de 12. Country. United States. ¡No! ¡No! Es solo para United States. ¡Oh! ¡Qué triste! Claramente después de intentarlo mucho me di cuenta que es para Estados Unidos. Si son de Estados Unidos se lo pueden pedir y probarlo. Decidí que vamos a tratar de hacer estas Oreos personalizadas en casa que no nos va a ganar. Estoy mandando a imprimir la foto en comestible para que me llegue a mi casa en el tamaño del Oreo. Así que chicos, cuando llegue todo, nos vemos para hacer estas Oreos. Una semana más tarde nos volvemos a encontrar porque miren lo que me llevó. Yo no puedo creer que pedí esto. Llegó en una bolsa en mi cara. Tengo mi logo impreso en papel de arroz. Es una locura. Y ahora sí, ya estamos preparados para hacer estas Oreos en casa. Que no me las quisieron mandar desde Estados Unidos. ¡Salió carísima! ¿Se acuerdan que salió carísima? Chicos, llego a haber gastado. Las Oreos me salieron una libra. El chocolate me salió una libra. Las granas también me salieron una libra. Vamos, tres. Todos estos cositos con mi logo me salieron dos con algo. O sea, más tres. Y los colorantes que bueno, ya los tenía en casa. Así que me acabo de dar como cuarenta y pico de dólares. Oreo, loco, empezó a bajar los precios. Es una locura lo que estás cobrando. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer estas Oreo así en casa. No sé si lo voy a poder lograr. Lo voy a intentar. Pero bueno, veamos. ¡Qué emoción! Miren el detalle. Yo realmente no lo puedo creer. El detalle de mi pelo, del helado. Que se ve el caro ahí abajo. Pero voy a hacer Oreos con mi logo. ¿Qué me cuentan? Voy a empezar con una galletita. Lo primero que queremos hacer es sacarle el relleno. Pues se acuerdan que yo le iba a hacer con relleno rosa. Entonces tengo que ver la manera de sacar el relleno y tenerlo de rosa. Voy a romper la galletita. Ahí está. Lo voy a hacer es sacarle bien todo el relleno. Estas tapitas las vamos a separar por un costado. Es el poquito relleno que viene en esta Oreo. Y lo que voy a hacer es tirarle una gotita de colorante rosa. Suerte agarra bien. Vamos a ver si lo podemos tener de rosa. Quiero ver si lo puedo volver a poner en la Oreo. Que chicos, yo no sé si esto va a funcionar. Esto es prueba y error. Voy a agarrar ahí la Oreo. Y lo que voy a hacer es distribuir bien el relleno este. Con suerte ahí se ve mejor con el fondo blanco. Y lo que voy a hacer es ponerle la otra tapa. Ya tenemos la Oreo con relleno rosa. De un relleno un poco triste. Pero lo vamos a hacer funcionar. Voy a hacer Oreos de otros colores. Así me quedaron las Oreos de colores. Hice dos de cada una. Así que tenemos dos azules, dos rosas y dos violetas. Tengo acá chocolate derretido con leche. Es literalmente chocolate derretido para cocinar. No tiene crema, no tiene nada agregado. Solo chocolate. Así que voy a tirar la Oreo ahí. Ay chicos, por favor, que esto salga. La voy a bañar. O sea, la voy a cubrir bien. Ahora sí, la voy a poner sobre la silicona. Ahí, que se pegue. ¡Woo! Sí, ay, qué amor. Y la voy a tirar granas por todo alrededor. Me imagino que se van a ir pegando. No es tan fácil como pensé que iba a ser. Chicos, ¿qué estoy haciendo? Tipo, ¿qué estoy haciendo? A ver si puedo hacer así. Para que se peguen bien por los costados. No entiendo igual por qué la gente las compra. Esto es alta paga tener que hacer esto. Esto va a quedar ahí hasta que se endurezca. Vamos a hacer algo distinto. Lo que voy a hacer ahora es solo sumergir de un lado. Esto voy a dejar que se solidifique un poco antes de ponerle las granas. Porque si no va a ser un descontrol. Chocolate medio que se enfrío un poco. Y lo que voy a hacer ahora es tirarle las granas. Uy, 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 qué quilombo. Qué quilombo. Y voy a ver si esto tengo que hacer. Sumergir la Oreo ahí. Eso es lo que hay que hacer. Voy a sumergir la Oreo. Ahí. Así se pega todo bien. No hay idea. Se está corriendo todo. Chicos, no sé cómo hacer esto. No, de nuevo no. Creo que le agarré la mano. Agarrar la Oreo. Sumergirla en el chocolate. Hasta la mitad. O sea, ahí. Sacar el excedente. Y ponerla en una bandeja ahí. Hasta que se asiente un poco el chocolate. Lo que queremos es que el chocolate. Como que se endurezca un poco. Pero que todavía siga ahí pegajoso. Pero que se endurezca un poco. Porque así es imposible. Que voy a dejar reposar esto durante 5 minutos. Afuera en la heladera. O sea, no lo voy a tocar nada. Una vez que pasaron 5 minutos. Y el chocolate ya se asentó un poco. Lo que voy a hacer es ponerle el sticker este. Ahí. Y lo voy a acomodar. Porque todavía el chocolate como que me permite moldearlo un poco. Chicos, literal probé de todo. Y esto es lo que mejor funciona. Voy a estar poniendo la Oreo ahí en el medio. Y listamos. Pues yo me imagino que tal vez quieren hacer esto para un cumpleaños. Si quieren hacer muchos. Y si no es imposible. Y lo que voy a hacer es esto. Así se pega bien en la base. Y ahora sí voy a agarrar y voy a tirar por encima. Como que... Nada. Voy a cubrir bien toda la Oreo. Y queda perfecta. Pero perfecta. Esto está así. Vamos a sacar el excedente lo mejor posible. Así nos quedó la Oreo, chicos. Díganme que está igual. Tipo, está igual que lo que te vende Oreo. A ver cómo viene quedando esto. Una vez que se enfrió el chocolate. Ahí sí podemos sacar bien el excedente de las pelotitas. Estas granas que... ¡Ay, chicos! Están hermosas. Por ejemplo, estas. Vamos a sacar estas granas. Porque no tiene sentido que estén ahí. Estas son las primeras que hice. Y pueden ver que... Esta fue la última y se ve como que... Como que está más prolija. Fui mejorando. Esto es hermoso. Me parece realmente hermoso. Ahora, vamos a ver cómo quedó el relleno. O sea, el relleno quedó bien. Quiero que sepan que yo estoy muy orgullosa de lo que acabamos de hacer. Les voy a poner acá en pantalla lo que me hubiera llegado. Sí. Esta Oreo personalizada llegara a Inglaterra. Y ahora les voy a mostrar... ¡Ah! ¡Qué emoción! Cuentan. Es la Oreo. Es la Oreo personalizada. O sea, esto es hermoso. Lo hacen en su casa. Además de que se van a ahorrar un montón de plata. Porque para mí Oreo se está abusando con los precios de estos. Pueden usar distintos colores para el relleno. Pueden usar distintas imágenes para pegarle. Pueden usar las granas que se les atoje. Hacer mitad con chocolate blanco. Mitá con chocolate negro. Me parecen hermosas. Vamos a cortar una. A ver cómo es para adentro. ¿Por qué? Pero me parece demasiado tierno. Es muy tierno. Bueno, quiero partir una Oreo a la mitad. A ver. ¡Ay no! Esto es re divertido. Literal hice una Oreo personalizada. Chicos, estoy tan emocionada. Vieron que es el azul. Voy a ir por esta. A ver qué color me toca. Creo que va a ser violeta. Tipo, me da esa sensación, pero no lo sé. ¡Es rosa! Ahí se puede ver que es rosa. Esto es hermoso. Es hermoso. Acabo de comerme la mitad del pelo. Chicos, yo no sé con qué estarán hechas las hostias, pero... Esto es como comerse una hostia. Literal es como comerse una hostia. Estas Oreo son lo más. Para un cumpleaños o un regalo así especial me parece súper divertida la idea. Chicos, pueden poner la foto que quieren. Eso tipo me huele a la cabeza. Eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse al canal, de dejarle like a este video. Si ven cosas raras, así como la que me sugirió Instagram, mándenmela. Por favor, porque a mí esto me da re divierto. Tipo, me encanta probar cosas distintas. Tengo mis redes sociales acá por si quieren más contenido. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! ¡Chau, chau!